Muchas bendiciones mis queridos seguidores de Beta y Aventura Otro día más lleno de bendiciones aquí en el criadero de Beta Santo Domingo mi gente Mi gente en el video de hoy le voy a dar una información muy 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 súper importante La importancia de darle gusarapo A.k.a larva de mosquitos A los peces del criadero mi gente, no bulto, miren Esto es un pote reventado de gusarapo, señores miren Las crías, para que vean lo importante que es el gusarapo, miren fíjense Estas crías son la puta cigarra en la casa Miren como le echamos a algunos gusarapitos Miren como ellas lanzan con un mes y medio, casi dos meses Un mes y tres semanas justamente En este previo momento que les estoy haciendo el video Miren como están ellas, miren como están atrás de los gusarapitos Comiéndose Ahí ustedes van a ver la importancia de darle alimento vivo A los arevines del criadero mi gente, miren para que vean Esos gusarapos se los van a comer las crías ¿Me entienden? Y aquí por igual le echamos un poco, no le echamos mucho Eso es para que ellos avancen en su crecimiento El gusarapo es como un pulgante para los peces beta Pero de igual manera le da mucho tamaño mi gente ¿Me entienden? Yo normalmente no le doy mucho gusarapo Miren es el alfa ¿Me entienden mi gente? Yo no le doy mucho gusarapo para los beta Pero si trabajo con ellos De vez en cuando, cuando no hay mimita, no hay hígado Yo vengo un día Y le doy gusarapo Miren como también Miren, 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 miren Fíjense, miren, la cría, miren Como suben arriba por su gusarapo mi gente Un alimento súper bueno Para los peces beta Miren Fíjense en la reacción De los beta Aquí del criadero Miren como están arriba, miren Fup, fup, fup Le gustará por muy importante Y más, mucho más Para los beta que están Importados Voy a poner la beta increíblemente fuerte Mi gente Voy a poner ready ¿Me entienden? Le brinda mucho tamaño ¿Me entienden? Mucho, mucho tamaño A los peces del criadero Pero Miren como está, miren Los beta, miren Fup, miren como va a subir, mira Ahí estamos dando un cambio de agua Estos beta, pero Yo no sé comida ready Para llenarlo Es para que vean, miren El comportamiento de un alevín De casi dos meses Miren como están ellos ahí comiéndose Su gusarapo mi gente Ahí miren como están esos Esos críos, miren esa cría Con una en la boca, mira Fup Con su gusara por la boca Y miren la barriguita Y se dan cuenta De que el alimento gusarapo Es muy súper bueno para las crías De dos meses en adelante Dos meses en adelante Tienen color y un poco de tamaño Para poder comérselo mucho mejor Hay uno que sale un poquito más chiquito Que son súper súper para ellos Mi gente, miren Aquí paso aquí Por igual manera Paso acá Y le doy Su bufete gusarapo A los petas aquí Del criadero Y a las hembras mi gente Wow A las hembras de criadero La pone increíblemente fuerte Y gordas Para que se Miren Miren esa cría con dos meses Miren Ustedes van a Miren, miren, miren Aquí, miren Aquí, miren Miren Como estoy aquí tirándole el gusarapo Ya duele el gusarapo Pero miren Fíjense, miren Como todos van a subir A través de su bufete gusarapo Señores Miren como están abajo A través de su bufete gusarapo Mi gente Fuap, fuap Comiendo a un nivel súper Increíblemente Por igual allí Por igual allí Que son crías Subimos aquí arriba Donde están Los putos Andrew En la casa Los Andrew Son androides Señores Los putos Andrew En la casa Nos han querido Muchas señales de vida Están metidos Y todos Están viajadas Para la lina Y por igual aquí No sé si ahí se nota En el video se nota El pez aquí del criadero Seguimos en esta parte Señores Miren como están aquí Yo les llamo Los putos Americanos En la casa Miren como están ellos Allí arriba De su bufete gusarapo Dándose un rico Deleite De bufete gusarapo Tenemos aquí Gusarapo Los putos Los repartimos Miren La reacción De todos Estos vetas Que están en el pote Ahí señores Miren Miren El gusarapo Es súper bueno Para ellos Señores Están viendo Heavy ready Con todo Mi gente Pasamos aquí Mi gente Miren Cómo están los ve También Dándole Miren Miren Cómo se dan Ese rico Y hermoso Deleite Miren 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 Aquí estamos Lleando De Querida Mi gente Por Todas Las Partes Mi Gente Está lleno De bendiciones Importantes Muchas Bendiciones Wow Seguimos Con las Hembras El gusarapo Es un Fundimiento Alimento El gusarapo Está bueno Que miren La reacción Ahí miren 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 Suave 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 Ahí se dan cuenta De lo rico Y bueno Que es El gusarapo Para un Pues beta Están viendo La reacción Del beta Yo Miren 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 ¿Cómo están? Los beta De aquí El quitadero Disfrutando De un Super Gusarapo Mi gente Muchas Bendiciones Suscripción Like Comenten Activen La Campanita Que todo está por hoy ready mi gente